hola chicos soy Wessimortal bienvenidos estamos directamente de anime champions simulator el juego olvidado de dar y ver chicos cuando encuentre el mouse ahí lo encuentro lo que vamos a hacer como dice el título vamos a abrir cosmic y cuántos cosmic muchos cercanos a los 140 cósmicos chicos va a ser un vídeo un poquito largo obviamente lo vamos a resumir con el poder de la edición del vídeo así que bueno chicos a disfrutar el vídeo mientras abrimos estos cósmicos estamos ahí yo sé que no hay muchos cósmicos de del último mundo pero están de bizarro donde más junto yo porque vamos a revisar rápidamente mis tropas mi capitán está quitando 6,5 billones nivel 140 con titán y celestial después tengo un capitán este capitán tiene godly chicos me salió la otra vez y que esperemos que me salga un godly los godly son muy buenos de hecho van a ver mi godly old sage de mundo bizarro y quita 4,6 billones es mucho 3,2 de hecho son uno de los más fuertes los voy a ordenar por fuerza para que lo vean ahí está mi capitán estándar quita 5,3 también celestial y titán me costó un mundo que saliera eso pero salió este está con black hole y titán 4,6 billones y es del mundo 5 si no me equivoco es de old sage del mundo 5 bizarro no no es de ninja de ninja miren del mundo 4 y es mi cuarta mi tercer mejor tropa chicos así que ojo los godly son muy poderosos inclusive del mundo 1 miren el time breaker del mundo 5 también 3,4 y mi estándar 3,2 así que vamos a tirar los cómics a los que vinimos chicos y pónganse cómodos y aquí vamos a empezar con los cómics chicos mejor en modo automático para que puedan abrir ahí y ver todo primero vamos a partir con los de bizarro y vamos a terminar con los con los personajes justamente de el último mundo chicos pónganse cómodos poder de edición de vídeo que no 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 En mi camino, bajo el peso del destino, debo llegar hasta el final, porque sin sufrir no aprendes a vivir. Del miedo y del dolor, obtienes el valor, magna es la energía que por mis venas fluye al fin, desplegando su poder para lograr sobrevivir. La luz revela el rigor, un nuevo día debo enfrentar, mi tiempo pronto acabará, llegó el momento de luchar y explicarme a eliminar. Y concluir mi camino, bajo el peso del destino, alcanzaré mi libertad, porque sin sufrir no aprendes a vivir. Del miedo y del dolor, obtienes el valor, magna es la energía que por mis venas fluye al fin, desplegando su poder para lograr sobrevivir, sobrevivir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!